Es que la gente no vive de lo que tiene sino de lo que espera y lo que espera es la esperanza y lo he dicho varias veces y a mí lo que más me duele en este momento es que le quiten la esperanza al ciudadano y por eso es algo de defenderlo con demencia me parece que son de la más alta peligrosidad esos criminales que tratan de engañar a los ciudadanos que tratan de quitarle la moral, la esperanza porque además con la post pandemia con todos los temas de salud mental que hemos trabajado con total responsabilidad con las cifras hoy que tenemos por ejemplo de seguridad que son fabuladas las mejores del país con la mejor gestión del país hoy catalogada por los libres en todo el territorio que creen en Montería que vengan a Montería como un epicentro de inversión pues que vengan a quitarle esa tranquilidad a la gente cuando las cifras de desempleo empiezan a disminuir cuando la informalidad empieza a disminuir cuando hoy el coeficiente de Gini da a Montería como de las mejores capitales del país y la segunda mejor en la costa caribe con mejor desempeño de una ciudad igualitaria en el territorio con 0.433 eso creo que también llama la atención de lo que estamos haciendo en Montería porque ahí se une la siguiente premisa no podemos estar bien si todos no estamos bien entonces claro, ya la gente entendió los que eran privilegiados de los gobiernos anteriores entendieron que era fundamental darle oportunidades también al resto de la población que no solamente era crecer en fachada era llevar también a los barrios del sur al occidente de la ciudad Noticias 7 años informando a tu lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!